Los tiempos cambian y con ellos las tradiciones. Hasta hace varios años el 7 de enero estaba marcado en rojo en el calendario como un día clave en el ahorro familiar. Oficialmente comenzaban las rebajas. Pero hace ya tiempo que las grandes superficies extienden su campaña de ofertas, lo que provoca que desde el Black Friday, que se celebra a finales de noviembre, muchos comercios tengan ofertas de manera casi ininterrumpida hasta que finalizan las rebajas de invierno, casi ya en el mes de marzo. El pequeño comercio no puede permitirse seguir a ese ritmo y tampoco puede empezar con unas ofertas tan agresivas. Por eso reclaman un calendario fijo de rebajas. Uno de los clásicos después de las fiestas navideñas son las rebajas y la cuesta de enero. Sobre esto último, seguro que los bolsillos han quedado perjudicados, por lo que respecta a las rebajas, nada tienen que ver con las de antaño. Con la liberalización de las fechas para eliminar excedentes de las tiendas, cada comerciante ha interpretado el momento como mejor le ha parecido. Se acabaron aquellas aglomeraciones en la búsqueda del saldo, sobre todo el primer día. Hace ya semanas que algunas tiendas están haciendo guiños a los clientes para atraer su atención a base de descuentos. Estas decisiones tienen un punto de peligrosidad, como el propio sector reconoce, tal vez porque los clientes ya se han acostumbrado tanto a las promociones que el precio de temporada está siendo una excepción. situación compleja, sin duda, a la que los comerciantes tienen muy difícil vencer. En días pasados, un dirigente del sector se quejaba de que, además, la desunión reina entre el gremio y que cada uno hace de su capa un sallo. Mala compañera es la división. Pocas conquistas se han hecho así, ni en rebajas ni en temporada. Gracias. Gracias.